Científicos crean un tatuaje inteligente para monitorear la salud del paciente. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima número 718. Teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Escuela de Medicina de Harvard desarrollaron una tinta para tatuajes que reacciona a la química del cuerpo y tiene como objetivo obtener datos médicos de quien la usa. El tatuaje entonces tendría la capacidad de informar el estado de salud de una persona en tiempo real, por ejemplo, el ritmo cardíaco, los niveles de glucosa en la sangre, entre otros. Este dispositivo, llamado Dermalabis, funciona sustituyendo a la tinta tradicional por una que contiene biosensores, cuyos colores cambian en relación con la glucosa, el sodio y el pH del cuerpo. Los desarrolladores aseguran que este tipo de avances tecnológicos ayudarían a diagnosticar y tratar enfermedades como la diabetes, la obesidad y las migrañas. Inclusive podría reconocer cuándo estamos deshidratados. La idea es desarrollar la tinta de manera que pueda incorporarse a tatuajes de larga duración, a personas con enfermedades crónicas o en tatuajes temporales para personas que necesiten una monitorización de poca duración.